Es verdad que el virus del papiloma humano es el virus de transmisión sexual más frecuente que hay en el mundo, pero hay otras enfermedades, la gonorrea, la sífilis, el herpe, el chancroide. Es decir, las infecciones de transmisión sexual pueden ser provocadas por virus, bacterias y parásitos. Dentro de todo este grupo, el virus del papiloma humano es el más importante. ¿Por qué? Porque en la mujer se ha podido determinar que el riesgo de cáncer cervicuterino, sobre todo en las mujeres jóvenes, comprendida entre los 35 a los 45 años de edad, es la más afectada. Pero ¿quién es el portador asintomático del virus del papiloma humano? Es el hombre. Muchas veces el hombre piensa que tiene que tener la verruga venérea y decir, ya tengo ahí el virus del papiloma humano. No, porque hay formas que se llaman subclínicas, es decir, no la vemos, no vemos la verruga, pero el paciente se queja, sobre todo el varón, de un escosor, irritación, molestia. Entonces, si es una persona sexualmente activa que tenga más de un contacto sexual, que muchas veces nosotros le llamamos contactos sexuales anónimos, es decir, muchas veces estuvo con una persona, después con otra persona, obviamente va a poder adquirir la infección que es el virus del papiloma humano.